No sé si es tan mal lo que siento por ti Las ganas que maldías de te venís Dos hacia mí, eres para mí Hay todo lo que estoy por ti Lo que sé, no nadie debe saber El silencio se me puede ser Tus sueños, tus sonidos, que suran mis oídos No me entro, no los puedo creer Las ganas que maldías de te enloquecer El silencio se me puede ser Llévame al infierno, ándale o mátame Las ganas que maldías de te enloquecer Las ganas que maldías de te enloquecer Las ganas que maldías de te enloquecer Llévame al infierno, ándale o mátame Las ganas que tus sueños se me queden Las ganas que maldías de te enloquecer Las ganas que maldías de te enloquecer Les ganas que maldías de te enloquecer Llévame al infierno, ándale o mátame Gracias.